Este es el río Petrohue, allá está el lago Todos los Santos, y nosotros, el 2018, así me caigo, y nosotros el 2018 llegamos hasta allá para conocer a una pareja espectacular, Claudia Pérez y Carlitos Jeff. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo está usted? Pero mucho gusto conocernos hoy. Igualmente. Mucho gusto. Me encantaba tenerlo para acá. Para nosotros también. ¿Quién vive ahí arriba? Mira, yo vivo yo con mi señora. Con Claudia. ¿Se acuerda usted cuando estuvimos en la cascada Jeff, un camino largo, agotador, donde Carlitos nos contaba que en el camino la gente antiguamente tomaba chicha de manzana? Muy buenas historias. Oiga, ¿hueven las piernas subir para acá? Sí. Mi señora, cuando recién, la primera vez que vino, demoró cinco horas para llegar arriba. ¿Cinco horas? Sí. Cinco horas. ¿Y por qué tanto, oiga? Es que... poco de costumbre. Poco de costumbre. Sí. Y nosotros que no tenemos costumbre nos va a pasar lo mismo. Nosotros estamos acá porque supimos, concha cuidado, supimos que los chiquillos están por llegar. Tienen que venir a hacer algunas compras, vienen a buscar un animal y tienen que volver a ese lugar mágico, al que lugares que hablan nos trajo. ¿Les puedo decir algo? Si no vienen para acá, se han perdido la mitad de su vida. Porque en este lugar está la mejor vista del lago Todos los Santos. Oiga, ¿pero en Miami Vice o Carlitos Jefe? ¡Carlitos Jefe! ¡Carlitos! ¡Grande, Carlitos! ¿Cómo están? ¡Nos volvemos a encontrar! Mira cómo dice tu chaleco, Carlos Cascada Jefe. Te lo pusiste hasta de nombre ahora, ¿eh? Carlos Cascada Jefe. Oye, el tremendo pique que nos pegamos hasta la casa de ustedes, pues, para conocer esa mágica cascada. O sea, que Cascada Jefe es difícil bajar a la ciudad, digamos, por este tema del coronavirus que está tan complicado. Pero hoy día tocó el caso que teníamos que bajar. Nosotros bajamos cada dos meses. Cada dos meses. De abastecernos, de combustible, de alimento para nuestros animales. Lo primero que quiero partir preguntándoles es, el primer matrimonio que me tocó hacer fue el de ustedes arriba de la cascada. Yo quiero saber si después de nuestra visita, donde yo los casé a ustedes de manera simbólica, ¿se concretó o no se concretó el matrimonio? Se concretó. Nos casamos el 26 de febrero de ese mismo año. Un mes después, ¿no? Y tú me contaste que habías pedido obra en el registro civil. Sí, sí. Y que habías sido tú. Sí, sí. Fue porque mi papá me dijo, ya, yo te conté por qué, ¿cuál de los buenos se casó el primero? Así que el viejito me obligó prácticamente a tomar esta decisión. Nosotros llegamos y nos costó bajarnos. Íbamos en un barquito, como ese, ¿o no? Contigo hicimos todo ese trayecto. ¿Y cuánto se demoró? ¿Como una hora, una hora y tanto? Eh, claro. Ay, señor. Cuando nosotros llegamos arriba, tuvimos una recompensa. Ahora vamos a la cascada, pero de paso te quiero invitar a hacer un trabajo que hago yo. ¿A qué? A bañar los pavos. Agarramos los pavitos. ¿De a uno? Sí. El pavo se le pone los peos aquí en el puetito. Entonces tú lo que haces, sale la ceniza. ¿Puedo tratar de hacerlo yo? Sí. Es que sí. Y no lo he podido superar. Pasan los años y no lo he podido superar. Me da... Eso la... Y Carlos se ponía celoso porque te abrazaba mucho. A casi tres años de conocernos, Carlos y Claudia han logrado concretar muchos de sus sueños. Primero comenzaron a recibir turistas en una cabaña que ellos construyeron con sus propias manos. Y luego comenzaron a criar animales como chanchos, vacas, ovejas, chivos y gallinas. Unos verdaderos emprendedores en la ribera del impresionante lago Todos los Santos. ¿Y cómo ha crecido el tema del agroturismo? Sí, primer año, que fue el 2018, recibimos alrededor de 50 personas. ¡No! ¡50 personas! Recibimos llamados hasta del extranjero para llegar a Cascarayesta. Sí, ¿y cuántos animalitos tienen hoy día? En ese tiempo, por ejemplo, teníamos siete ovejas, ahora tenemos alrededor de 30, 38. Entonces el lugar tiene su encanto. ¿Qué los trae hasta este lugar? A buscar un mayo reproductor, un carnero y ayudarle a un amigo a terminar un invernadero. ¿Este reproductor dónde está? Los vamos a buscar a Ensenada. Yo tengo un amigo que le dicen el reproductor. ¿En serio? Tiene media docena de hijos. Recorremos la ruta que sigue el curso del río Petrohue, para llegar hasta la localidad de Ensenada. En ese lugar se encuentra el carnero que Carlos y Claudia necesitan para continuar con la crianza de animales. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto conocerla. ¿Cómo está? Venimos por un carnero. ¿Un carnero? Yo lo tengo carneado ya. No, me hablaron tanto que era un semental de primera, que la raza les iba a mejorar. ¿En serio? Sí. Hermoso, casi me lo dejé. Ah, ¿en serio? ¿Y podemos ir a conocerlo? Por favor. Vamos, pues, vamos. Vamos. A conocer a la guagua. Mira, mira esa belleza. No te puedo creer. Es el futuro... El futuro padre de tus hijos. Es la pines. La raza es Mich Merino. ¿Mich Merino? Mich Merino. Una raza que es híbrida de fundarena, dicen. La famosa lana merino que sabe cuando hijo. Mira. ¿Cómo está ahí? Tranquilito, con sus patitas no se las vaya a torcer Cosí Oye, pero mira, esto es una verdadera mota Perdón la pregunta que voy a hacer, pero desde la ignorancia ¿Cuántas guaguas puede llegar a tener? Dicen que un reproductor es para 30 hembras ¿Cuántas? Se manda al... ¿Cuántas se puede llegar a...? O sea, ¿a eso nomás se dedica? ¿A comer? ¿Y él se va para la cascada ayer? Él se va para la cascada ayer Oiga, ¿y ese chancho que estaba por ahí, bien mansito, que se estaba acercando, es suyo? ¡Tranlo, traenlo, hija! ¿Cómo se llama ella? María, está amantándome Oye, María, adelante, por favor, María, pase Tiene las tetas grandes, oiga, está amamentando ¿Qué pasa, viejo? Ven Ven, es que está... A lo mejor se asusta con las cámaras Mira, María, comía agua No, esta, esa la criamos con mamadera No, no, ya, vamos Sí, así de bebé Que se le murió la mamá Pero por eso no se arranca No, porque nosotros la podemos abrazar, hacerle cariño, se va a agotar Ella quiere que le rasquen la guata y ahí se tira ¿Y cómo? ¿Y cómo se llama? La pequeñita se llama Trompita y la otra es la chica La que está allá Trompita 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 Mira, se quedó tranquilita Trompita Ahí ¿Y estas chanchitas se les murieron sus mamás y ustedes los criaron? Sí, con mamadera Con mamadera Con mamadera, por eso son tan apegados a usted, mira No, los queremos deshacer de ella porque quisiera ver cuánto me salió criándolas El alimento sí que es caro, la leche, para ella ¿Ustedes tienen chanchos, Carlitos, también? A Chino le compramos, eh... Para hermanos de esta raza Para hermanos de esta raza Perfecto Pero tengo entendido que se les murió un chanchito Sí, nosotros el chancho que compramos a Chinito En el verano uno de Rasturo y Taza Llevó un niñito pequeño y nos compraron pan caliente Y le dio el niñito así como para que coma Y se infló, se infló y murió el chancho O sea, un chancho no puede comer cualquier comida Si tú le das el pan caliente al tiro El chancho se le pega en el paladar Se le cuaja la sangre Ah, no Y se murió el chancho No, ya era... Como el puente de la chancho, el grande más bueno Era... Y todo esto fue por un turista Es que sabes que es súper importante que la gente sepa También cuáles son los cuidados Es súper necesario educar Porque de repente uno llega Y le tira comida a un perro De la que está comiendo uno O le tira comida a un gato Y no todas las comidas están hechas para todos los animales No, pues... Y lo que tú estás diciendo es muy, muy, muy importante Lo mismo cuando la gente va a los parques A los parques nacionales y alimenta a los zorros Han muerto muchos animalitos Que estaban acostumbrados Que el turista le dé comida Y ahora como no hay turista en los parques Se han muerto muchos Muchos Qué impresionante Uy, parece que tenían hambre Pero se está queriendo meter adentro de la olla Mire ¿Me tiene que dar alimento? Ahora lo... ¿Me tiene que dar alimento? Sí Venga, comía Oiga ¿Tiene una batea? Ya, tranquila Oye, está ahí como el catador cuando llega un plato de cazuela Ya, tranquilidad Pero tranquila Te estoy... Ya, pero déjame ponerte en la batea Pero tranquila, hombre Ya, mi amor Soségate Ah, no Ah, no Perdón Ahí ¿Ah, sí? Es que me... Ya Es que para que no se pegue No se pegue Ya Ya Ahí están felices comiendo De hecho, esta tiene crías Tiene 10 crías Tuvo 10 chanchitos Ay, muéstramelo Vamos a verlo Mientras la mamá está comiendo Nosotros vamos a mirar a los chanchitos chicos ¿Ustedes son nacidos y criados acá en esta tierra? No Somos de Puerto Vara De Puerto Vara De Puerto Vara Empezamos esto aquí, este proyecto Entre los dos Hace 50 años Nos compramos y hace 5 años compramos el terreno Los dos hace 5 años que están juntos como parejas No No, no, no Ah ¿Se vinieron para acá? Praticamos hartos Obvio Yo la tenía por alemana porque lo primero que hizo es hacerme un cugen Y ahora hace poco no saca su acreditación indígena, no es Es publicidad engañosa Es así o no? O es la publicidad engañosa Me sentí por lo menos así Pero ahora Ahora ya está todo bien Oiga No